¿Cómo se mueve la cosa política? ¿Cómo se mueve la cosa política? En los diferentes municipios de la geografía nacional y en los departamentos, pues en la recolección de firmas. No es extraño y, por ejemplo, específicamente en la región, en Guarenta, uno encuentra que ya comenzaron a presentar la firma ante la registraduría locales los diferentes aspirantes, no solo a alcaldías, sino a consejos municipales. Específicamente, por ejemplo, San Gil nunca se había presentado este caso, que tres candidatos, entre ellos Rafael Acosta, Luis Francisco Oliveros y Edgar Orlando Pinzón, presentan sus candidaturas avaladas por firmas. Máxime, sabiendo que muchos de ellos han tenido una militancia ya marcada, muchos de ellos han ocupado cargos públicos y todos sabemos que en representación de un partido y compadrino político. Igualmente encontramos lo que nunca antes se había visto en el municipio Cabrera, Santander, con una inscripción ya por firma de candidato a la alcaldía, igual que Barichara, igualmente el municipio de Charrala. Y hay que decir que ese fenómeno no es solo, es un fenómeno muy particular en la geografía colombiana, porque hay cuatro departamentos que marcan la pauta en inscripción por firmas y de colectivos y grupos significativos de ciudadanos. Ellos son Antioquia, Valle del Cauca, Santander y Cundinamarca. Entonces se está moviendo la cosa política y la gran inquietud que hay en ese momento es que hay personas que afirman que podríamos llegar más o menos a un número en este proceso electoral que se va a realizar el 29 de octubre de más de 120 mil candidatos. La preocupación que existe frente a la inscripción de ciudadanos a través de firmas es por qué si personas que han estado en una militancia permanente en diferentes organizaciones políticas se están inscribiendo por firma, ya no creen en los partidos políticos, pues hay que reconocer que en este momento el Consejo Nacional ha avalado 34 partidos políticos. ¿Será que hay crisis de liderazgo en los partidos tradicionales? ¿Será que hay crisis en la izquierda, en la derecha, en el centro, en los verdes o en otros partidos políticos con personería jurídica? Pues la verdad sea dicha, se está moviendo la cosa política, ojo con la financiación de las campañas y hay personas que afirman que se inscriben por firmas para presentárselas a los senadores y después hacer alianzas y coaliciones con otros partidos políticos.